Vamos a empezar con una canción muy tradicional de la música choral en Argentina que se llama Serenata para la tierra de uno de María Elena Walsh con arreglo de Linares Cavillano La Luz Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy, por tu gracia de todo, mi amor yo quiero vivir en vos. Por tu decencia debilada y por tu escándalo de sol, por tu recado por admirar, mi amor yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarrayo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza indignable, mi amor yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para mirarte en cada flor. Por tu decencia debilada y por tu recado por admirar, mi amor yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarrayo de mi corazón. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarrayo de mi corazón. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarrayo de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!